Muchas gracias. Bien, en primer lugar, muy buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Edwin Lévanos, soy profesor del Grupo Amauta. Y bueno, conmigo van a tener el trabajo de la especialidad de matemática, donde vamos a trabajar algunos aspectos, sobre todo de casuísticas, aspectos de rigor matemático, que nos permitan ir perfilándonos y tratar de llegar a la evaluación de nombramiento docente con todas las potencialidades y especialmente ya con una característica que Amauta siempre trabaja con los maestros para poder ayudarlos a reforzar ciertas capacidades, ciertos conocimientos, y sobre todo el trabajo que en realidad radica es más vivencial, de alguna manera donde vamos a ir conversando, vamos a ir fijando algunos ideales importantes, pero sobre todo si hay de antemano alguna duda, alguna consulta en el camino, por favor tengan a bien, con mucha confianza, con mucha naturalidad, para poder comunicarme. Maestro Héctor Rubio, ¿me está escuchando bien? Sería bueno escucharlos también para saber que en cualquier momento pueden conectarse conmigo. O no pueden, este, a ver, un ratito. A ver, ahí pueden conectarse conmigo por el audio, por favor. Buenas noches maestro, ahora sí, sí. Ah, muchas gracias maestro Héctor, ya muy amable de parte suya. Buenas noches maestro. Maestra Sonia, muy buenas noches, ya mucho gusto, siempre es importante escuchar también las voces de ustedes, y de antemano pues, este, poder desarrollar como les decía, todo un trabajo, un trabajo vivencial, un trabajo interactivo que nos permita tener las cosas cada día más seguras. Maestra Jessy, buenas noches, ¿está ahí? Buenas noches, sí te escucho. Muy bien, maestra Cristina, muy buenas noches. Bueno, bien, entonces vamos a empezar nuestro trabajo. Como les repito, soy profesor que trabaja ya muchos años en la Universidad Peruana Cayetano Heredia como formador docente. Soy profesor que desarrolla cursos de estrategias, cursos de materiales a través de diversas editoriales. También he trabajado en el Ministerio de Educación, ¿no?, como asesor, como evaluador docente. Y, bueno, todos estos elementos me permiten poder compartir ciertas experiencias y desde ya, pues, o de antemano poder estar con ustedes en esta tarea. Vamos entonces, vamos a empezar, vamos a empezar de una vez. Vamos a tratar de siempre manejar los tiempos. ¿Ya? ¿Están apreciando el PPT? Sí, maestra, sí se aprecia. Listo, listo, listo. Muy bien, gracias. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestra jornada. Bien, entonces vamos a darle la bienvenida a todos ustedes. Vamos a tratar de que durante esta jornada podamos nosotros compartir ciertos aspectos fundamentales, sobre todo, vamos a ver si podemos cambiar el lápiz un ratito. Ya, vamos a iniciar nuestro trabajo de esta forma. Si me permiten los lápices. Sí. Gracias. 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 Bien, entonces vamos a empezar de esta manera, maestros, en esta sesión 1 de hoy, 13 de julio del 2022, en la cual nos vamos a ir permitiendo, sobre todo, ir conociendo algunos aspectos como especialistas del área de matemática. ¿Qué debemos tomar en cuenta, especialmente? Es el enfoque, ¿no? Nosotros trabajamos bajo un enfoque basado en lo que es la resolución de problemas, y de esa manera nuestra actividad o nuestras casuísticas, en muchos de los casos, está basado en este aspecto. Muchas de las claves o muchas de las propuestas de alternativas que se presentan, está basada en esta idea, que todo maestro especialista de matemática debe manejar. Por ejemplo, cuando decimos, ¿por qué lo llamamos centrado en la resolución de problemas? Porque en muchos de los aspectos, durante muchos años, lo que se priorizaba en la escuela era un tema de ejercicios sobre ejercicios, fórmulas sobre fórmulas, y hoy esas fórmulas se han convertido en lo que nosotros le llamamos los modelos matemáticos, ¿no? Modelos matemáticos que están basados en cuanto a lo que son demostraciones, o simplemente de demostraciones que se hacen a través, en muchos de los casos, de laboratorios, y estos a través de materiales concretos. Por eso es que el hecho de resolver problemas en la escuela tiene que ser una labor que en muchas de las casuísticas nos lleva a determinar, ¿no? Que una casuística en realidad es una situación vivencial, una casuística viene a ser algo que, como maestros, nosotros experimentamos en el día a día. Por ello es que, en muchas veces, cuando hemos tenido que trabajar esta preparación, siempre se los comento a los maestros, y se los digo ya de antemano a ustedes, que es fundamental e importante que las casuísticas es nuestra experiencia, es lo que nosotros, en base a la propuesta que hace el Ministerio de Educación con el diseño curricular, vamos experimentando en la escuela, ¿no? El mismo hecho de que a través de la resolución del problema, dice, el estudiante va a movilizar diversos recursos, diversos saberes, diversas experiencias matemáticas, y en que los cuales los maestros no debemos subestimar, más bien, esas experiencias matemáticas. Por el contrario, tenemos que aprovechar la experiencia matemática o los saberes previos para poder, a partir de ahí, implementar los conocimientos, poder implementar las estrategias, poder implementar los recursos, o en todo caso, pues, las actividades que permitan evidenciar, más adelante, un logro de aprendizaje. Otro, por ejemplo, de los elementos importantes que tiene que ver este enfoque, es justamente ir analizando el proceso de los estudiantes. Anteriormente, ustedes recuerdan que nuestra evaluación era bastante fría, bastante determinante, y que en muchos de los casos, una práctica o un examen oral determinaba la nota final del estudiante. Hoy por hoy, por ejemplo, en este enfoque de resolución del problema, a ver si alguien está con el micrófono, por favor, le pediría que se lo apague. No estoy con el micro. Por favor, me parece que es la maestra Sonia. Muy bien, ahí vamos. Entonces, en ese sentido, hoy hablamos de procesos. Entonces, también, en muchas de las causísticas, hay que tomar en cuenta, ¿no?, que la evaluación hoy es por proceso una evaluación en la cual, a través de una acción formativa, una acción, por ejemplo, retroalimentadora, vamos logrando que el estudiante alcance un cierto progreso. ¿Eso a qué lleva posteriormente? A que de pronto vamos a ir brindando a los estudiantes ciertos conocimientos, en algunos de los casos, primero de baja demanda cognitiva, posteriormente de altas demandas cognitivas, que nos van a ir cualificando de acuerdo al estilo de aprendizaje, al ritmo de aprendizaje, a las características propias que tiene un estudiante en el aula, y tomar en cuenta que este enfoque por resolución del problema no nos dice que tenemos que trabajar una línea horizontal de actividades. Por el contrario, nos lleva a pensar de que debemos diversificar las actividades, incluso los niveles de trabajo, los niveles de acciones que estamos desarrollando frente a un grupo humano. Otro elemento importante es que, a través de la resolución del problema, es un buen espacio, o sea, un buen momento, para trabajar situaciones problemáticas, que también lo vamos a ir viendo, como elementos que son cotidianos, son hechos de la vida real, o tal vez hechos casi ficticios, pero que se aproximan a una realidad, y que estos deben ser el punto de partida para poder generar los aprendizajes. Entonces, en esa medida, este enfoque centrado en la resolución de problemas tiene que ser realmente más que una acción, tiene que ser una propuesta permanente de cada maestro de matemática especialista que tiene que ir respondiendo justamente a todo lo que es la característica individual del estudiante, el entorno donde se desarrolla, las mismas situaciones socioemocionales, ver las mismas diferencias también socioculturales en las cuales nos encontramos inmersos. Seguro, por ejemplo, que aquí tenemos maestros que trabajan en una ciudad, hay maestros que trabajan en un centro poblado, hay maestros que están en una comunidad, nosotros hemos tenido maestros que están en zonas de frontera, y en fin, cada maestro en cada espacio, en cada lugar donde se desarrolla, debe tomar en cuenta todos estos elementos para poder seguir avanzando, en el proceso de aprendizaje. Vamos entonces a ver aquí. Miren, el aspecto de la matemática, el aspecto de la matemática, como ustedes ven, vamos a ver aquí, creo que estamos ahí. La matemática por una condición natural, hoy, por ejemplo, está basado en cuatro competencias, que tiene que ver con el tema de resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, tiene que ver con el tema de resuelve problemas de forma, movimiento y localización, y esta cuarta competencia de resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres, ¿no? En realidad, con respecto a la propuesta anterior que teníamos, no ha cambiado el nombre de la competencia, pero más sí se ha especificado el tema de las capacidades. Las competencias, en realidad, están basadas en cuatro capacidades, pero estas capacidades, hoy por hoy, están relacionadas estrictamente, o están especificadas estrictamente, al nombre de la competencia. Entonces, lo que sí es general, en cualquiera de las competencias, es tomar en cuenta los estándares de aprendizaje que el ministerio emana, y que en muchos de los casos, la propuesta es lograr que el estudiante, ¿no?, llegue al estándar, o se aproxime al estándar, pero que esto no tenga como una situación eventual, eventual, forzar al estudiante a un aprendizaje que tal vez su necesidad, o tal vez, por ejemplo, su dificultad, no le permite. Y eso también vamos a ir viendo en esta primera parte, vamos a tomar algunos conceptos, algunos elementos, y posteriormente vamos a empezar con las casuísticas, o con las preguntas de rigor matemático. Y por otro lado, entender que en matemática, en matemática, no es una situación tan fría, tan ajena, a una realidad del estudiante. Por eso es que también cuando se plantean desempeños, estos desempeños, en realidad son los logros obtenidos, o las evidencias que pueden ser tangibles, o intangibles, que permita verificar que realmente, de acuerdo a lo que se ha planteado en una sesión de aprendizaje, lo que se ha planteado dentro de la competencia, dentro de la capacidad, ese desempeño se evidencie de una manera real, y que permita que a través, por decir, de una rúbrica, o de una escala de rango, o de una lista de cotejo, como instrumento de evaluación, poder autenticar, y poder dar fe que el estudiante realmente ha aprendido, o en todo caso, si le falta aprender, qué hacer, cómo retroalimentar ese aspecto para que un determinado estudiante, no necesariamente, con respecto al estándar, por lo menos se aproxime a un determinado, a un determinado nivel de desarrollo. Bien, por otro lado, miren, esto es lo que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de la competencia, hablamos de la capacidad, hablamos de los estándares, y los desempeños, justamente, es lo que estamos viendo ahí. Cuando hablamos de la competencia, tomar en cuenta que es una acción, ¿no? Que reúne, reúne todo un grupo de capacidades, reúne, por ejemplo, un grupo de situaciones particulares que tiendan, ¿no? A que el estudiante logre, logre un determinado propósito, o una determinada meta. Mientras que la competencia, ¿no? Viene a ser todas, todo ese conjunto, ¿no? De elementos, ¿no? La capacidad, específicamente, ya son los recursos, ¿no? Que se necesita, que se necesita, por ejemplo, desarrollar en cada estudiante, y eso tiene que ver mucho con el tema particular del conocimiento propiamente matemático, el tema del desarrollo de habilidades que el estudiante puede adquirir a través de las estrategias, a través de los recursos, y finalmente, la parte actitudinal. No puede haber capacidad con solo conocimiento, no puede haber capacidad con solo habilidad. La capacidad se determina en el logro, justamente, de que el estudiante sea capaz, también, de asumir actitudes, de desarrollo personal, frente a un aprendizaje, o simplemente, a la utilidad que le va a dar al aprendizaje. Y por otro lado, esto de los estándares que les estaba comentando, que simplemente, esto está ya diseñado, esto está prácticamente organizado, para que los maestros solamente veamos y podamos ir orientando en el camino del proceso, cómo nos vamos acercando, o cómo el estudiante, a través de sus aprendizajes, van aproximándose a justamente a esa meta que, en este caso, el ministerio, a través de los estándares, nos solicita, ¿no? Y, y finalmente, el tema del desempeño, que es justamente el tema que les estaba convocando en el sentido de entender, interpretar, que es la evidencia. no podemos, no podemos nosotros en una sesión de aprendizaje, plantear desempeños que tal vez no se van a observar, o desempeños que tal vez no se van a lograr, por eso es importante que los maestros a través de los desempeños generales, hay que precisar, o sea, hay que tratar de especificar, conociendo al grupo humano, en hasta dónde y en dónde y cómo van a lograr los estudiantes evidenciar un determinado aprendizaje, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que les estoy manifestando, o está claro, por favor, sería bueno escucharlos también. ¿Todo va bien, maestros? O por lo menos escriban en el chat que se va entendiendo la idea o tal vez tienen alguna cuestión que preguntar. Gracias, maestra, maestro César, maestra Jessy, muchas gracias por su respuesta. Bien, bien, maestro Rick también, muchas gracias, por otro lado, miren, es importante también entender que en los estándares, miren, como descriptores, hay que tomar en cuenta que en esa complejidad que busca, ¿no?, que el estudiante se aproxime para llegar finalmente cuando termine su secundaria a la competencia general, hay que ir, hay que ir, por ejemplo, como maestros discerniendo sobre todo los grupos que nosotros nos dan o estamos nosotros al mando. Recuerden que todos los estudiantes no aprenden igual y tengan eso en cuenta en algunas casuísticas que vamos a ver cuando se presentan, ¿no? porque puede darse estudiantes que aprenden fácilmente, que tienen determinado desarrollo lógico y que nos permitan o les permitan a ellos aprender mucho más rápido que otros. Pero sin embargo, a pesar de que hay un estándar, los maestros tenemos que ir, ir precisando en ese proceso cómo nos vamos a ir aproximando a aquello que estos escritores emanados por el ministerio nos solicitan, ¿no? Vamos a ver. Acá nos dicen, pues acá hay algunos elementos que nos dicen que los estándares nos dicen que sirven para observar el aprendizaje de los estudiantes y sobre todo monitorear, dicen, ¿no? A veces nosotros estamos planteando en un determinado estudiante que tal vez tiene muchas dificultades cómo hacer para que aprendan y creo que en el caso de la matemática en muchos de los casos los maestros nos han visto, o sea, nos han visto a los maestros de matemática como a veces los más duros, los maestros más crueles, los maestros que no dan oportunidades, pero sin embargo en estos últimos tiempos esto de la nueva propuesta ministerial también nos ha ido abriendo los ojos hacia una educación no solamente de calidad, ¿no? sino también nos ha ido llevando a un pensamiento de calidez, tratar de que la matemática llegue al estudiante de una manera agradable, tratar de que la matemática sea un amigo de los estudiantes y no a veces el enemigo que se formó por mucho tiempo y que de pronto y que de pronto pues a través de los estándares podríamos nosotros ir discriminando algunas acciones para poder lograr a través de las estrategias que el estudiante logre utilizar la matemática como un elemento valioso, sobre todo que entienda la matemática como una herramienta para la vida la vida personal y que de pronto esta parte esta parte que nosotros planteamos como propuesta que jalamos ¿no? jalamos del currículo nacional y que miramos el estándar nos permita que también así como hay alumnos que se desarrollan plenamente entender que hay estudiantes que tampoco alguna vez por muchas situaciones tal vez no llegarán no superarán el estándar pero lo que se dice busca es aproximarlo eso es lo que nos pide el Ministerio de Educación cuando hablamos por ejemplo de los famosos propósitos de aprendizaje esto particularmente siempre nos están pidiendo en la sesión y hay que tomar en cuenta que en algunas preguntas de las casuísticas que se ha presentado en las evaluaciones que hace el Ministerio de Educación muchas de las casuísticas se los voy partiendo por acá o explicando hablan del propósito de aprendizaje o sea nos hablan del propósito de aprendizaje pero no como lo estamos observando ahí sino te lo está te lo te lo comentan como una acción pedagógica entonces como acción pedagógica cómo lo interpretamos entonces justamente acá lo que entendemos y he tratado de resumirlo en cortas palabras es entender que el propósito de aprendizaje es buscar o tratar de lograr o simplemente el tratar de buscar la forma de que a partir de toda de todo un conjunto de actividades de todo un conjunto de acciones el estudiante el estudiante logre aprender un aprendizaje o sea cómo cómo logro que el estudiante aprenda entonces como propósito tendría que plantear el tema de de la competencia que voy a a desarrollar tendría que ubicar la capacidad que quiero desarrollar con el estudiante tendría que ubicar en este caso el desempeño que buscamos que el estudiante es evidencia ¿no es cierto? entonces eso es parte de lo que se llama un propósito de aprendizaje entonces relacionar competencia capacidad desempeño es parte de lo que es un propósito de aprendizaje y por otro lado aquí había puesto este elemento de de interpretar lo que es un criterio de evaluación no es solamente el tema de evaluar por evaluar recordar que si nosotros estamos trabajando un conocimiento a través de una capacidad a través de un desempeño puede darse que los desempeños sean de una manera tangible a través de un producto en todo caso podríamos utilizar una escala de rango una rúbrica ¿no? o en todo caso si es una práctica calificada es una calificación que en todo caso también busca evidenciar un desempeño en este caso a través de una práctica por eso es que hablar del criterio de evaluación se tiene que precisar como lo dice ahí ¿no? como un juicio real un juicio verdadero sobre el nivel en el cual un estudiante está está desarrollando sus aprendizajes por eso es que cuando se hace una rúbrica o cuando se habla de una escala de rango por decir como ejemplos básicos es que hay que utilizar el desempeño que hemos especificado ese desempeño que hemos especificado tratar de disgregarlo ¿no? en criterios y que esos a través tengan una valoración particularmente de primero a cuarto de secundaria si no me equivoco se está trabajando ya en una escala literal y quinto de secundaria se está trabajando en una escala numeral entonces ¿cómo saber en qué momento a través de un criterio yo puedo calificar un A puedo calificar un B o puedo calificar un C o en qué momento por ejemplo o a través de qué condición el estudiante adquiere un juicio de valor literal por eso es que estos criterios seguramente en muchos de los aspectos que vamos a ver vamos a ir relacionando ¿no? con los casos con las casuísticas otro elemento importante es justamente lo que hablamos de las famosas evidencias de aprendizaje ¿no? cuando hablamos de estas evidencias que justamente son los que van apuntando al desempeño ¿no? porque en el desempeño les comentaba que se tiene que ir trabajando aquello que el estudiante va a ser capaz ojo no pongamos un desempeño que a ciencia cierta o a conciencia podamos nosotros saber que el estudiante no lo va a lograr por eso es importante que cuando se planifica y se coloca un desempeño precisado no es el desempeño general sino que el desempeño vamos a suponer que el estudiante resuelve vamos a poner operaciones con números enteros ¿no? tal vez con dos cifras tres cifras o simplemente utilizando ciertas características o parámetros saber que efectivamente un estudiante puede lograr hacerlo ¿no? la evidencia no es una situación de forzar sino la evidencia es algo que con nuestro proceso de estrategias de recursos que le damos a los estudiantes ellos van a mostrarnos que si lo aprendieron entonces desde ahí desde ahí podríamos nosotros decir que esa evidencia es lo que nosotros estamos esperando esperando que poder apreciar poder este incluso evaluar ¿no? y que esto tiene que ver mucho en muchos de los casos con el tema de qué estamos nosotros planteando como maestros para poder evidenciar un proceso de aprendizaje a veces es un poco complejo a veces es un poco complejo especialmente cuando no tenemos la práctica o el dominio como repito de estos instrumentos como la escala de rango como o como la rúbrica porque tal vez se necesitan manejar los criterios manejar ciertos este rangos diría yo de especificaciones que se van colocando y que se van evidenciando en el proceso si suponiendo la sesión demora dos semanas en esas dos semanas en esos criterios se tienen que ir visualizando ¿no? muchas veces yo le pongo el ejemplo que puede ser que un maestro una maestra pueda evidenciar el proceso por decir de la adición y sustracción de números enteros a través de un dominó y tiene que estar el dominó como evidencia o tal vez una ruleta o tal vez un casino o tal vez por ahí o algún otro elemento que pueda ir relacionando lo que se ha propuesto y que el estudiante muestra como resultado final en muchos de los casos tomar en cuenta también estos propósitos dice de diferentes momentos que tiene a veces nuestro proceso de enseñanza aprendizaje muchas veces decimos ¿cómo motivamos? ¿cómo aperturamos una sesión de aprendizaje? seguro que muchos de ustedes en su experiencia les habrán compartido les habrán comentado el tema de qué hacer para que el estudiante despierte despierte en el estudiante el interés la motivación tal vez el reto ¿no? para poder enfrentar el nuevo conocimiento pueden a veces darse algunas lecturas pueden también darse algunas fichas o pueden hacerse algunas preguntas por eso es que a partir de las fichas a través de las preguntas o a través de una imagen muchas veces tratar de problematizar o generar lo que nosotros le decimos el famoso conflicto cognitivo ¿no? problematizar es tratar de llevarlo al estudiante a un espacio a un momento en el cual el estudiante dice ¿no? yo conocía esto o tenía esto y ahora ¿qué será? ¿qué voy a tener ahora? entonces una vez que ya se conflictúa se hace pues el tema de la presentación de qué es lo que van a aprender y y pues y posteriormente pues se le da a conocer porque esto es esto es claro y tengan cuidado porque en algunas preguntas de casuística decían pues si era verdadero o falso que el profesor por ejemplo cómo daba a conocer el propósito y si el propósito de la del caso era el que se relacionaba con el aprendizaje que que se buscaba que el estudiante logre ¿no? entonces luego de ahí también es importante en esto que el estudiante sepa cómo va a ser evaluado ¿no? cómo va a ser evaluado le vamos le diremos van a ser evaluado a través por ejemplo de un escalarrango de una rúbrica tal vez de una lista de gotejo otra vez ¿no? de una práctica calificada es importante que todos estos elementos en una sesión de aprendizaje el estudiante conozca y luego el tema de saber ¿qué tiene el estudiante? los famosos este saberes previos ¿no? y cómo utilizamos ojo cómo utilizamos esta experiencia que trae el estudiante para generar el nuevo conocimiento por eso dice que en el desarrollo ya se generan los primeros conceptos se generan los primeros modelos matemáticos se hace una especie de interpretación se hace una especie de acomodación de estos conocimientos para que el estudiante entre la experiencia y lo nuevo que se está juntando pueda desarrollar pues una nueva información y para ello ya se diseña en la sesión de aprendizaje todo un conjunto todo un conjunto de actividades lo que le llamamos a veces estrategias todo un conjunto de recursos que va a permitir que el estudiante trabaje y logre el aprendizaje finalmente ¿no? se le hace al estudiante una especie de contrapunteo retar al estudiante para verificar o para saber si realmente el estudiante ha aprendido a través de alguna ficha práctica ¿no? durante el desarrollo ya finalmente finalmente se pone pues una especie de puesta en común ¿cómo verificar que nuestros estudiantes han aprendido a través de situaciones reales? podemos plantear situaciones de la vida cotidiana para que el estudiante pueda a partir de lo que aprendió cómo lo aplica en su vida diaria finalmente ya tenemos la evaluación como repito también que puede ser algo tangible intangible puede ser una una exposición puede ser un trabajo manual puede ser una ficha práctica y todo eso finalmente lleva a una condición que cuando ya se tienen los resultados ir viendo que si se aprendió que bueno y si hay algo que mejorar hay que utilizar lo que nosotros llamamos la famosa retroalimentación entonces de manera como síntesis o resumen les hago llegar un poquito este acápice porque lo vamos a necesitar en muchos de los aspectos de las casuísticas que se presentan a nivel de preguntas de examen a ver vamos a empezar con el primero vamos a empezar con el primero y de pronto dicen pues miren cuando dicen en cuál de las siguientes acciones docentes dicen es pertinente para favorecer la interpretación de los números enteros vamos a ver como nosotros o sea como maestros estamos en una evaluación primero más que la evaluación como esto lo estamos llevando en nuestra práctica docente o sea conmigo particularmente no es que van le voy a decir será la A será la B o será la C no conmigo lo que vamos a hacer es ir interpretando qué es lo que hacemos en la escuela cuando nosotros decimos como maestros la pertinencia qué entendemos por el aspecto de pertinencia o sea cuando decimos esto que está acá hay que tomar en cuenta maestro disculpe no está corriendo la diapositiva a ver no ha corrido la diapositiva ay maestro dígame pues no me dicen nada ustedes en la bienvenida uy a ver a ver a ver a ver ay ahora sí esto se puso difícil se puso difícil yo le decía a ver se han quedado en la bienvenida ay yo estoy hablando entonces por gusto a ver a ver ahora están viendo ahí sí ahora sí se observa ahora sí se ve sí se observa ay maestro me ha agarrado frío esta vez a ver a ver un ratito ya vamos a ver aquí mejor lo voy a tener así ya ahí esto es lo que les estaba explicando al inicio están viendo lo que dice enfoque central en resolución de problemas ya lo que les estaba explicando era justamente esto luego les hablé les hablé sobre el tema de las competencias las capacidades el tema de los estándares luego lo he tratado de diversificar cada uno de ellos miren cada uno de ellos mejor lo voy a tener así para que puedan ustedes interpretar qué cosa entendemos por competencia capacidad estándares desempeño de una manera bastante resumida el tema de poder interpretar la importancia que tiene cada uno de estos elementos justamente en el diseño en el diseño elaboración y aplicación de nuestras sesiones de aprendizaje todas nuestras sesiones de aprendizaje tomar en cuenta por qué se elige una competencia por qué se diseña una capacidad por qué esa capacidad debe responder a un determinado desempeño recuerden que el desempeño el desempeño que generalmente nosotros utilizamos en la sesión de aprendizaje son desempeños precisados son desempeños que se han jalado y no se copian como tal teníamos por ejemplo alguna pregunta por ahí que nos hablaban que cuando se elaboraba la sesión de aprendizaje si se copiaba todo el desempeño se quedaba sin todo el carácter se va seca acá la mesa la mesa a ver tengan la amabilidad de apagar su micrófono si no van a participar directamente por favor les pediría luego les estaba explicando les explicaba también el tema de los estándares miren les hablaba de los estándares como de escritores los estándares como una mirada de cómo vamos desarrollando el proceso de aprendizaje les hablaba de los estándares como propósito porque de alguna manera para poder evaluar para poder evaluar debemos tener en cuenta en qué caracterización de nivel tiene un estudiante muchas veces estamos también evaluando de manera diversificada y eso está muy bien porque quizás no todos los estudiantes en el proceso van a desarrollar o van a lograr el estándar que está señalado en el ministerio por eso hay que tomar en cuenta que la evaluación como proceso no es una situación universal la evaluación como proceso tiene que ser una una caracterización bastante particular que debemos tomar en cuenta de acuerdo a cada estudiante que tenemos antes creo que se evaluaba de manera lineal muy vertical y así el estudiante tenga dificultades tenga limitaciones pasaba por el mismo filtro ¿no? hoy por hoy bajo el enfoque por competencia nos dicen que tenemos que los maestros ir cualificando cualificando las características de aprendizaje que tiene cada estudiante ¿no? a ver vamos a a ver por acá también les les comentaba que para qué servían justamente estos estándares ¿no? que era para poder observar el aprendizaje de los estudiantes poder también hacerle un seguimiento a su proceso de mejora en determinadas competencias en determinadas capacidades y además también nos sirve para que en el proceso cuando consideremos que el estudiante puede lograr aprender más cosas poder retroalimentar ese proceso por ello es que la retroalimentación que lo vamos a ver también más adelante es un proceso en la cual nos permite acercarnos a los estudiantes para generar primero una reflexión de lo que el estudiante tiene como aprendizaje y lo que el estudiante puede hacer también más dentro de su proceso de aprendizaje o sea la parte retroalimentadora no es que vamos a ahorcar al estudiante para que aprenda sino vamos a hacer pensar lo vamos a culminar a que pueda reconocer sus potencialidades y algunas cosas que de pronto no le está permitiendo mejorar entonces para eso sirve la retroalimentación como proceso por ello es que la evaluación muchas veces no puede ser una evaluación tan verticalizada de un solo producto y se acabó y si además si hay un producto el producto tiene procesos procesos por ejemplo desde que se diseña desde que se va elaborando desde que se va se va procesando desde que se va explicando hasta que lo veamos en su última instancia ¿no? y luego habíamos hablado también del tema de los propósitos de aprendizaje les estaba explicando me decían que no han visto el PPT yo pensaba que estaba hablando solo en todo caso y les hablaba también del famoso criterio de evaluación que como juicio no puede ser sumario ¿no? los criterios de evaluación deben ser elementos que parten del desempeño precisado ya sea como producto o ya sea como de una acción práctica porque si fuese una acción práctica en la práctica calificada se coloca todo el desempeño precisado pero si yo utilizo una escala o utilizo una rúbrica ese desempeño que he precisado en la sesión de aprendizaje lo voy lo voy estructurando por partes porque cada parte del proceso de aprendizaje es lo que el estudiante va a ir desarrollando ¿no? y lo va evidenciando a través de algunas de algunas evidencias entonces desde ahí les explicaba la importancia de este elemento y finalmente les estaba hablando un ratito del tema de la evidencia de aprendizaje que también tiene que ver mucho con preguntas con preguntas que vamos a ver en el camino cuando te hablen de evidencia de aprendizaje miren porque muchas de las casuísticas te hablan de evidencia de aprendizaje te ponen elementos y te dicen si es una evidencia o como evidencia como lo cataloga pero hay que entender que la evidencia como tal dice ahí son producciones que en muchos de los casos vuelvo a repetir son tangibles o a veces una situación oral una participación oral es no tangible pero sin embargo es una acción que la estamos evaluando por eso es que desde ahí se dicen que son producciones o actuaciones dice en situaciones definidas como parte del proceso de aprendizaje estas evidencias dice se pueden interpretar identificar lo que han aprendido porque efectivamente ya sea a través de un material o a través de una presentación o a través de una exposición nos damos cuenta qué es lo que el estudiante tiene como aprendizaje y si realmente ha llegado al nivel de logro planteado de decirlo ya logró la competencia ya desarrolló la capacidad ya evidenció el proceso de aprendizaje entonces estamos frente a algo que se había planificado y se está logrando por eso es que cuando dicen ahí el docente determina lo que se espera que los estudiantes desarrollen cuidado con esto ¿no es cierto? porque nosotros como especialistas ojo nosotros como especialistas tenemos que definir tenemos que cualificar qué es lo que queremos que el estudiante aprenda no es lo que de pronto a veces decían algunos casos qué es lo que el estudiante debe aprender no por algo somos especialistas ¿no? y para eso tenemos que ir estructurando esas características estos elementos claves que debe contener una sesión de aprendizaje para que finalmente una vez culminado el proceso se pueda se pueda dar a conocer como elemento ya evaluado ¿no? y vuelvo a repetir todos estos elementos la actuación oral vivencial o el tema de hacer un material o tal vez hacer una acción vivencial son evidencias de aprendizaje y después último le estaba comentando el tema de cómo miren de cómo se desarrolla cómo se desarrolla la acción la acción pedagógica de una sesión de aprendizaje ¿no? de manera general esto por si acaso no es porque vamos a hacerlo como una camisa de fuerza sin embargo estos son elementos que en muchos de los casos cada uno de nosotros seguramente vive en el día a día el que yo no puedo entrar le decía no podría entrar a una clase si no genero en el estudiante su atención yo no puedo no podemos enseñar un conocimiento matemático si al estudiante no le despierto el interés no se puede empezar una clase si no se genera un reto y ese reto está justamente cuando problematizamos y esa problematización se da a través justamente de las situaciones problemáticas puede ser una pregunta se puede presentar una lámina se puede presentar un video y a partir de esa lámina de ese video o de esa situación problemática se genera justamente el tema del conflicto se hace una pregunta de conflicto cognitivo para poder a partir de ahí generar ya lo que el estudiante debe aprender se da a conocer el propósito de aprendizaje se le dice al estudiante vamos en este caso ¿no? a trabajar la competencia por decir de resolver problemas de cantidad vamos a trabajar tal vez la capacidad de vamos a poner este de utilizar por ejemplo recursos estrategias para vamos a suponer en este caso para desarrollar los triángulos y luego de eso ya también se le da a conocer cómo se les va a evaluar antes o antiguamente no se decía esto al estudiante estaba en un baúl secreto las notas las calificaciones de los estudiantes sin embargo a través de este enfoque se busca que los maestros también compartamos con el estudiante cómo tiene que ser evaluado y bueno se comienza a recuperar toda la experiencia matemática que es lo que el estudiante trae que tiene en en el baúl ¿no? en el baúl matemático de su cabeza para que poder a partir de ahí en el desarrollo lo poder interactuar interactuar ya con los primeros conceptos los primeros modelos le decía que debe trabajarse y entonces como la sesión de aprendizaje se plantean diversas actividades estas actividades tienen que ver con el tema de recursos con el tema de estrategia para poder llevar a cabo este proceso de enseñanza aprendizaje ¿no? entonces en ese desarrollo una vez que se ha hecho la parte conceptual se han presentado los modelos se hacen algunas aplicaciones ¿no? algunas aplicaciones y se lleva hasta que el estudiante comience a hacer una práctica en este desarrollo ¿qué es lo que se busca en el cierre? ¿no? en el cierre no se busca muchas veces que el estudiante necesariamente resuelva un ejercicio sino que bajo el enfoque de resolución de problemas es llevarlo al estudiante en un cierre a que haga una acción o a que desarrolle tal vez una situación problemática en la cual aplique lo que aprendí y una vez que ya se tiene evidencia de eso seguimos evaluando seguimos evaluando porque todo lo que se está haciendo se está evaluando solamente que ahí cuando dice evaluar es porque ya tenemos que utilizar sí o sí el instrumento y lo que particularmente definía era que cuando vemos que en una evaluación algún estudiante no ha llegado por decir a la escala de una escala de B mínimamente y tiene un C o tiene un B y podemos llevarlo a un A entonces la retroalimentación es un proceso importante en la cual a partir de una reflexión vamos a trabajar con el estudiante una situación de poder hacer un plan de mejora o mejorar lo que ya el estudiante ha realizado hasta ahí creo que les estaba explicando no sé si ahora lo ven un poquito más claro maestros ¿me pueden responder? ahora que están viendo me gustaría escucharlos o en todo caso si todo está yendo bien para poder continuar y empezar ya con la primera casuística gracias maestro César maestro Héctor muchas gracias gracias maestra Sonia también ya estamos entonces caminando estamos caminando y ahora sí entramos a la primera casuística que está acá ya miren ustedes atención maestro miren atención ahí ahí nos dicen ¿cuál de las siguientes acciones miren lo dicen cuál de las siguientes acciones es docentes es pertinente lo dicen entonces esta palabra la vamos a encontrar comúnmente miren comúnmente la vamos a encontrar esta palabra que está acá en muchas de las evaluaciones la palabra pertinente entonces ¿qué entendemos nosotros por esta palabra pertinente? dice ¿cuál de las siguientes acciones docentes es pertinente para favorecer la interpretación ojo interpretación de los números enteros de esta de esta situación dice ¿no? por ejemplo cuando le decimos a los estudiantes pedirles que representen en una reta numérica los números enteros que corresponden a la temperatura máxima y a la mínima de cada día luego preguntarles por el número que se ubica más a la izquierda y más a la derecha para reconocer el menor y mayor valor y justamente la pertinencia es la palabra ciber nosotros lo representamos la palabra pertinencia como por decir acá yo diría acá como lo más adecuado lo más cercano lo más adecuado lo más cercano eso es lo a lo que nosotros interpretamos con la palabra pertinente lo más adecuado matemáticamente o en este caso pedagógicamente o didácticamente ¿no? para la interpretación de los números enteros la B dice ¿no? pedirles que expresen los números enteros de la tabla como la como temperaturas por encima igual o debajo de cero luego preguntarles ¿cuál es la mayor o menor de las temperaturas por debajo y por encima de cero y qué significan esas temperaturas en la situación entonces si nosotros vamos evaluando entre la alternativa A la alternativa B que son acciones que nosotros como maestro hacemos y cualquiera de los maestros podemos hacer como esta petición esta petición A esta petición B o también como la petición C es decir de pedirle que forme su conjunto con números negativos el cero y los positivos que representan las temperaturas registradas luego proponerles otros números para que los clasifiquen en estos subconjuntos mencionados pero sin embargo ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿qué queremos favorecer? lo que queremos favorecer ojo no es no es el cálculo no es la operación de números enteros lo que queremos favorecer es la interpretación que entiende el estudiante o sea el estudiante que entiende por número entero y ahí por ejemplo tendríamos que nosotros como especialistas ¿qué acción? la acción A la acción B o la acción C sería más adecuada para que el estudiante interprete los números enteros a ver me gustaría en el chat por lo menos que ustedes digan la letra que consideran y después lo vamos a confrontar y a ver con cuál letra nos acercamos más a una situación didáctica pertinente en el aula a ver maestro por favor respondan en el chat ¿qué acción sería más adecuada? ¿qué acción sería más adecuada para interpretar los números enteros? ¿la acción A? ojo las tres acciones la pueden hacer pero de las tres acciones ¿cuál de las acciones responde más al tema de interpretación de números enteros? a ver maestra Jessy ya respondió el maestro Rafael también ¿ya? vamos a ir viendo no sé si alguno más maestro me gustaría que ustedes participen el maestro César también está participando ¿no? la maestra Sonia también el maestro Héctor ¿ya? y ahora después vamos a ir haciendo un análisis ¿hay alguien más ahí? por favor sería genial que participe porque de esa manera vamos a ir interpretando ¿por qué marcaríamos la letra A? o ¿por qué marcaríamos la letra B? o la letra C ¿no? maestro Héctor también ya solamente veo a la maestra Jessy al maestro Rafael al maestro César a la maestra Sonia y al maestro Héctor y acá somos como 17 que estamos presentes ¿ah? sería bueno que participe ya vamos a ir viendo ¿ya? eh si alguien dice vamos a pedirles que representen en una recta numérica eh eh la pregunta no sería no sería para interpretación eh sino que en este caso eh la pregunta como su nombre lo dice su nombre lo dice eh solamente si tú marcas la solamente eh matemáticamente es para hacer representación ¿ve? para hacer representación a nosotros nos lo dice queremos interpretación si alguien dice la letra C eh pedirle que forme su conjunto con los números negativos esto ya está en lo que nosotros llamamos el rigor matemático miren ahí estamos hablando de su conjunto en la letra C estamos hablando del rigor matemático que también se puede hacer pero esa actividad de formar su conjunto consideran que ayuda a la interpretación de los números enteros y de acuerdo al enfoque por resolución de problemas acabamos de ver lo que tenemos que ver para poder en este caso interpretar los números enteros es generar una situación real ¿en qué situación real? por ejemplo ¿en qué situación real? la interpretación de los números enteros ¿en qué situación real? lo vamos a encontrar en la A definitivamente no porque de pronto te van a decir que lo lleves a una recta numérica en la B tampoco porque si tú estás trabajando en sus conjuntos hablar de sus conjuntos estás hablando del rigor matemático por eso que en esa condición la mejor forma de favorecer la interpretación de números enteros en una situación es que los estudiantes hablen de las temperaturas por ejemplo decirle vamos a trabajar la temperatura máxima y la temperatura mínima en el departamento de Pasco la temperatura máxima y mínima en el departamento de Apurima de Huancabelica perdón en la región Apurima la región Huancabelica la región Pundo vamos a hablar de la temperatura máxima mínima en la región Piura en la región Iquitos ¿no? entonces desde esa mirada al decirle que está sobre cero bajo cero porque muchos de los casos en esta época de julio junio en las zonas de la sierra hay temperaturas que están bajo cero y eso es lo que nosotros llamamos pertinencia ¿ve? entonces en una situación de caso lo más lo más pertinente para la interpretación de números enteros es situacionar frente a un hecho real ¿estamos de acuerdo maestros? o alguien tal vez diga no está de acuerdo con la respuesta me gustaría en todo caso ver si hay respuestas afirmativas o tal vez de otro tipo de explicación que pueda hacer estaríamos de acuerdo maestros maestros a ver están ahí ya gracias maestra Sonia maestro Rafael muchas gracias también ya si están de acuerdo entonces en este caso nosotros tendríamos que marcar esta sería nuestra respuesta ya maestra Gloria muchas gracias el maestro Héctor también ya bien entonces eso es tratar de trabajar una situación casuística por ejemplo ¿no? pero cuidado que nos ha tocado en este caso la pertinencia frente a la interpretación en algún momento te van a hablar de la pertinencia frente a la representación te pueden hablar de la pertinencia frente tal vez a la simbolización si fuese si hubiese sido para favorecer la interpretación de los números enteros ténganlo por seguro que la respuesta era la A si te hubieran dicho para favorecer la simbolización ¿no? la simbolización de los números enteros ténganlo por seguro que hubiese sido la letra C porque el hecho de formar sus conjuntos con números negativos cero positivo estamos ya simbolizando ¿no? a través del más del menos la parte por ejemplo de los números enteros bien vamos a ver en este segundo momento vamos a ver nos dicen acá otra vez miren aparece la palabra yo miren todavía no hemos no hemos leído nada pero mira leí de más pertinencia o sea recuerda que es lo más adecuado pero primero vamos a leer dice una una docente tiene como propósito construir ojo miren con este color el propósito es construir ojo la noción del número primo la noción del número primo o sea ¿qué cosa es construir la noción del número primo? entonces como especialistas vamos pensando noción del número primo no es lo mismo que utilizar por ejemplo la acción del número primo como una descomposición canónica no es trabajar el número primo tal vez como parte de el mínimo como múltiplo máximo como un divisor donde los elementos finalmente se dan como factores primos solamente te están pidiendo construir la noción del número primo entonces está diseñando una actividad inicial y como es una actividad inicial para construir la noción cuando hablamos de noción es hablar de lo que el estudiante tiene que representar como qué como concepto la noción es el concepto que se tiene del número primo entonces para poder construir ese concepto del número primo qué será mejor qué será mejor entregar piezas de forma cuadrada y del mismo tamaño hechos de cartulina dice pedir que formen todas las regiones rectangulares posibles con dos tres hasta diez piezas solicitar que registren la cantidad de piezas con las que se pudo formar una sola región vamos a ver si esto lo podemos vivenciar un poquito así como las que hay en su largo y ancho dice orientar para que en base a estas cantidades digan qué entienden por número primo vamos a ver de qué se trata la letra A luego dice también en la letra B entregar una lista del número del 2 al 50 pedir que tachen los múltiplos de 2 a excepción del número 2 luego considerar el siguiente número no tachado que sería el 3 ¿no? como número primo y tachar sus múltiplos hacer lo mismo con el 5 y el 7 y decir que los números no tachados son números primos consideren por ejemplo que la letra B sería una buena opción para construir la noción de número primo a ver vayan pensando y la letra C dice que entregar una ficha de actividades en la que se debe aplicar procedimientos para descomponer un número en factores explicar cómo se debe hacer esta descomposición y que los números obtenidos al realizar este procedimiento de factorización son primos entonces la pregunta es ¿dónde está la pertinencia? ¿dónde estará la pertinencia? ¿en la letra A en la letra B o en la letra C? ¿no? tomando en cuenta que se quiere construir la noción la primera idea lo que es el primer concepto lo que es en realidad la primera mirada para poder entender a ver ahí veo por ejemplo a la maestra Ana María al maestro Héctor respondiendo no sé si hay algún otro maestro que también y luego vamos a interpretar y tratar incluso de contraponer las mismas alternativas maestra Yudí muchas gracias también y poder interpretar el tema de concepto podríamos trabajar el concepto del número primo a través de una lista del número de dos al cincuenta podríamos trabajar la noción del concepto del número primo desde una ficha de actividades y no hay nada mejor en una y ojo que eso es para cualquier noción porque puede ser para noción de conjuntos puede ser para noción de ecuaciones puede ser para noción por decir de los mismos polígonos siempre y esto por favor que quede claro siempre toda noción en matemática sí o sí debe partir desde una estructura concreta o vivencial siempre debe construirse así por ejemplo cuando se trabaja también los triángulos como vamos a ver más adelante cómo se trabaja la noción del triángulo la idea y esto vaya ustedes vayan cuajando de que en la práctica cuando tenga porque todos tenemos la práctica en el aula entender que no hay mejor acción que enseñar el concepto de un conocimiento matemático a través de un material concreto o una acción vivencial con los estudiantes y en este caso la dos no podría ser porque quiero formar el concepto y lo que estamos haciendo en la letra B es una mecanización solamente es una mecanización de aquello que me están implicando y al final me están tratando simplemente o me están obligando a memorizar algo que porque me lo están diciendo como receta ¿ve? y la C mucho menos porque porque de pronto mientras la B podría servir para reforzar el concepto sí porque sí se puede hacer la letra B por si acaso o sea en las alternativas no es que no se debe hacer sí se puede hacer lo que pasa es que en la pertinencia en lo adecuado para lo del concepto no responde pero sí respondería la letra B tal vez para fijar ya el concepto del número primo y la letra C para reforzar para reforzar los números primos ¿ve? entonces en todo caso la única propuesta que tendríamos aquí sería pues la letra A con el material concreto por ejemplo dice son piezas de forma cuadradita ustedes pueden hacer esto con sus estudiantes si algunos están enseñando en primero o no han enseñado todavía los números primos es trabajar esta parte con cartulinas cuadraditos y que los estudiantes comiencen a a formar como digo regiones rectangulares o sea con dos con una pieza con una pieza por ejemplo le decimos con una pieza que tenemos por ejemplo con una pieza que tendríamos a ver ahí tendríamos este uno y con dos piezas tendríamos por ejemplo dos con tres piezas tendríamos tres pero pero que más que más que más podríamos hasta formar dice con con diez piezas como podríamos ir formando el primer número primo cuando es con dos con tres no y le va saliendo con dos con tres y van encontrando por ahí la forma de poder interpretar la primera idea de lo que es un número primo a ver maestros vamos entonces a ver en todo caso la parte pertinente fue trabajar con material concreto entonces recuerden que para acá lo voy a poner cuando nosotros trabajamos noción en matemática todo lo que es noción siempre que encuentren una alternativa o más que una alternativa ustedes deben trabajar con material con material concreto o también puede ser una acción una acción vivencial siempre todo lo que es noción la noción de y esto quizás ya va quedando miren no vaya a ser que más adelante cuando tengamos ya los primeros simulacros en los primeros simulacros que se le va a hacer llegar igual vamos a participar con el tema de pertinencia para que ustedes vayan analizando si es una pertinencia de noción es una pertinencia de representación es una pertinencia de simbolización o también puede haber una pertinencia de aplicación puede haber una pertinencia de reforzamiento miren ese es lo que les estaba comentando lo adecuado para cada acción que se busca tal vez procesar o desarrollar el aprendizaje bien vamos a ver qué pasa acá a ver si se ha entendido entre la una y la dos para ver en la parte tres dicen dicen que la docente preguntó a los estudiantes por la diferencia en grados celsius dice que hay entre la temperatura máxima y la mínima en esta ciudad el día miércoles uno de los estudiantes respondió la temperatura máxima el día miércoles fue 12 grados centígrados y la mínima menos 4 grados centígrados entonces miren estamos hablando de lo que un estudiante respondió esto no es que venga venga puesto así dice el estudiante dice el estudiante respondió dice la temperatura máxima la temperatura máxima el día miércoles fue de 12 grados centígrados y la mínima de menos 4 grados centígrados por lo tanto la diferencia entre ambas es de 8 grados centígrados ¿no? es lo que dijo el estudiante ahora dice la docente tiene como propósito brindar retroalimentación definitivamente porque la respuesta no es la adecuada entonces como la respuesta no es la adecuada en este caso el brindar la retroalimentación vuelvo a repetir el maestro o la maestra tiene que partir primero tomando en cuenta lo que el estudiante hace bien hace bien segundo tomar en cuenta sobre algunas preguntas para poder llegar justamente al meollo del asunto ¿no? donde el estudiante hay que darle la retroalimentación o hacerlo reflexionar frente a la situación que se ha presentado dice para que el estudiante reflexione sobre su error ya está porque había un error entonces ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas otra vez miren otra vez estimados maestros ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente? o sea es la más adecuada para que la retroalimentación pueda brindar que el estudiante se dé cuenta que se equivocó a ver ¿cuál podría ser? pedirle al estudiante que vuelva a realizar la sustracción y decirle que la diferencia entre 12 y menos 4 es igual a 16 o sea sería tan grato y tan bueno o buena gente el maestro decirle ¿sabes qué? 12 menos 4 es igual a 16 con eso consideran que esa es la pertenencia para retroalimentar o tal vez dice solicitarle que representen una recta numérica los números enteros que corresponden a la temperatura máxima y a la mínima que fueron pedidas y preguntarle por la cantidad de unidades que separan a ambos números en la recta interesante por ejemplo la propuesta B vamos a ver la propuesta C dice solicitarle que escriba el número más 12 el signo menos de la sustracción y seguidamente el número menos 4 luego preguntarle por el signo que resulta multiplicar menos por menos e indicarle que resuelva la operación a ver antes de llegar a la solución final sería bueno que ustedes en este análisis ¿cuál sería para ustedes? vamos a ponernos que nos ha tocado en el aula esta acción nos ha tocado esta acción entonces ¿qué es lo que nosotros tendríamos que pedirle al estudiante? pedirle que nuevamente haga la sustracción llevarlos al algoritmo porque en la A ustedes lo están llevando al algoritmo y probablemente lo estemos mecanizando ¿no? frente a una situación en la letra B le estamos pidiendo que grafique se asume que si hemos hecho esta situación de preguntarle es porque el estudiante ya ha representado ya ha representado los números enteros en la recta numérica y por eso que podría pasar o ocurrir la letra B o tal vez decirle al estudiante que también utilice el algoritmo decirle que escribe el número más 12 y como nos dicen que hablan de la diferencia vamos a ponerle el menos y luego vamos a ponerle el otro menos lo estaríamos llevando a una acción algorítmica y y frente a la letra y la letra C que son algorítmicas consideran que esa acción algorítmica satisface o ayuda en la retroalimentación podríamos retroalimentar a un estudiante con situaciones directamente algorítmicas o la retroalimentación tiene que basarse en acciones mucho más reales o de pronto de experiencias que el estudiante ya debería conocer ahí vemos por ejemplo a la maestra Cristina al maestro ahí no sé si el maestro la maestra Huawei la maestra Sonia la maestra Gloria el maestro Héctor maestra Jessy maestra Yudin a ver vamos a ir viendo los que están acá registrándose ¿no? entonces este como otra vez nos han pedido miren como otra vez nos han pedido que la acción en este caso bien maestra Emilia también la acción va apuntando acá ¿qué es lo más adecuado? ¿ves? qué es lo más adecuado frente a lo que pasó y definitivamente la letra la letra claro sí, sí maestro Héctor definitivamente estaría trabajando de manera mecánica con el algoritmo en la letra A y en la letra C definitivamente la letra A es más memorista miren la letra A es más memorista la letra C es es algorítmica ¿no? es algorítmica porque lo está llevando lo está llevando al tema al tema de la operación pero sin embargo en la letra A lo está llevando al tema de la de la retención de memoria ¿no? porque decirle que la diferencia entre 12 y menos 4 es igual a 16 entonces la letra A ni la letra C en este caso ayudan a una retroalimentación y por lo tanto es mucho más pertinente o es más adecuado que le decimos al estudiante dibuja la recta numérica y una vez que dibuja la recta numérica a ver ubica la temperatura para para 12 que sería más 12 ubica la temperatura para menos 4 y ahora comienza a contar ¿no? cuántos espacios hay desde menos 4 hasta 12 hasta 12 y quizás en esa forma o en ese formato este estudiante podría encontrarle un mejor sentido a la pregunta que a la respuesta inadecuada que había dado por eso que en este caso la respuesta o la o la alternativa está aquí ¿estamos de acuerdo maestros? la letra en la letra en la letra en la letra B perdón a ver o hay alguna contraposición quizás maestros ya miren estoy justificando la letra A y la letra C ¿por qué no? porque la letra A apunta memoria y la letra C apunta al goringo y como nosotros queremos retroalimentar la retroalimentación tiene que darse bajo un aspecto o un campo que el estudiante pueda representar de una manera mucho más adecuada mucho más visual podría decirse ¿no? está bien ¿me? bien vamos entonces a continuar vamos a continuar ¿me? ya hemos visto esta tercera casuística que puede darse y estoy tratando en algún modo argumentar o sea argumentar el por qué la pertinencia responde más a una determinada alternativa vamos a ver ¿qué pasa en la número 4? a ver otra vez como estamos trabajando el tema de la pertinencia ojo miren nos dicen acá ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente o más adecuada miren para afianzar habilidades de visualización geométrica cuando hablamos de visualización geométrica ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿a qué nos estamos refiriendo? que el estudiante que el estudiante en realidad está apreciando o sea la visualización geométrica es que lo tienes por ejemplo en vivo o lo tienes por ejemplo en una situación real ¿no? porque si nosotros queremos afianzar ojo no queremos solamente identificar cuidado acá también hay que tomar en cuenta nos dice vamos a afianzar no nos están diciendo tal vez este observar o en otro de los casos también desarrollar habilidades el afianzar va más allá se asume que el estudiante ya observó porque si quiero afianzar las habilidades de visualización geométrica tendría que yo ya haber pasado varias fases la fase por ejemplo de la observación ¿no? la fase de la identificación la fase por ejemplo cuando en geometría por ejemplo mucho se trabaja con la propuesta de evangel ¿no? que tiene propuestas en las cuales el estudiante pasa por procesos para llegar finalmente a una consolidación de lo que es el conocimiento geométrico pero como quieres afianzar afianzar en realidad lo que te están diciendo tú quieres potenciar tú quieres potenciar esas habilidades de visualización geométrica como queremos potenciar estas habilidades ¿qué es mejor? ¿no? ¿qué es mejor hacer? ojo las tres cosas que ustedes están viendo ahí las tres cosas se hacen en la escuela por si acaso las tres cosas pero vamos a ver la primera que es la la parte que dice si le proporcionamos moldes de cuerpo geométrico como prismas y pirámides para que los estudiantes los construyan y luego le solicitamos que identifiquen sus principales elementos como vértices aristas caras y bases no está mal no está mal porque me puede ayudar a potenciar ¿no? la visualización geométrica de las figuras tridimensionales o tal vez por ejemplo en la letra B dice en la letra B dice le entregamos los cuerpos geométricos como los prismas las pirámides para que los estudiantes los observen y elaboren el molde de estos cuerpos luego pedir que comprueben si dichas representaciones permiten formar los cuerpos geométricos no está mal tampoco porque de alguna manera en uno le damos moldes en otro le damos los cuerpos y lo que va a pasar en la primera solamente es que identifiquen sus principales elementos y lo que va a pasar en la segunda es que a partir de a partir del cuerpo geométrico en este caso los estudiantes van a elaborar el molde que es algo distinto a lo que pasaba en la letra A y a partir del molde van a recién a comprobar o verificar si realmente esas representaciones forman esos cuerpos geométricos y finalmente en la letra C el estudiante observa mire solamente aquí aquí el estudiante ¿qué hace? el estudiante va a construir ¿qué va a construir? los moldes de los cuerpos en la segunda los estudiantes observan mira observan elaboran el molde y comprueban y comprueban y comprueban en la siguiente en la C el estudiante solamente observa a ver observa describe y que digan solamente y que digan cuáles son los nombres de los cuerpos entonces frente a estas acciones ¿cuál de las tres propuestas potencian mejor la visualización geométrica? ¿que el estudiante tenga el molde y a partir del molde construya o es mucho más productivo que el estudiante observe y haga el molde del cuerpo construya construya el cuerpo y compruebe que realmente con esos moldes han vuelto a construir los cuerpos geométricos o tal vez que solamente es suficiente que observe que describan y que digan los nombres de dichos cuerpos entonces según lo que estoy un poco argumentando ustedes dirán ¿con qué alternativa nos quedaríamos? vamos a ver cómo cómo podríamos ver la maestra gloria ha respondido la maestra jessy también ha respondido la maestra sonia también ha respondido la maestra cristina el maestro héctor también ha respondido la maestra judy también ha respondido ya no sé si hay más respuestas sería bueno sería bueno que ustedes respondan porque este ensayo es importante ¿no? cuando cuando vamos a hablar de afianzar o sea esta esta palabra ¿qué es lo más adecuado para potenciar habilidades? ¿ve? entonces yo diría por ejemplo que la letra C de ya no va a ayudar a afianzar habilidades de visualización porque solamente si bien es cierto la visualización geométrica es tener por ejemplo la mirada in situ de figuras por ejemplo planas o figuras tridimensionales pero si yo observo solamente observo y describo lo que estoy haciendo solamente es tal vez un elemento de juicio o lo que llamaría por ejemplo una acción solamente conceptual ¿no? el hecho de solamente observar los cuerpos geométricos describir por ejemplo que tienen lados que tienen base que tienen aristas pero particularmente el hecho de nominar permitiría como una situación pertinente que potencien esa habilidad geométrica más que observar elaborar y comprobar a través de la construcción o más que recibir el molde y construir a través del molde el sólido y definitivamente por ahí creo que vamos coincidiendo con la maestra gloria nos quedamos con la maestra gloria no hay más maestros que a ver maestra maestra lector cristina sonia jessy y gloria y definitivamente en este caso lo más pertinente o adecuado para potenciar estas habilidades estas habilidades nos quedaríamos justamente con esta esta es la más pertinente de acuerdo maestros esto es lo más lo más pertinente si alguien tiene alguna contraposición sería bueno que lo exprese porque yo puedo argumentarlo aunque yo ya lo estoy argumentando en el proceso de la de la descripción de cada una de las actividades ojo que quede claro maestro que en estas casuísticas estas tres cosas se pueden hacer en la escuela pero por ejemplo la la primera la primera por ejemplo el proporcionar molde no no me sirve no me sirve para para afianzar simplemente como el el nombre le dice no el lo primero es pertinente pero para más que para afianzar me sirve solamente para solamente comprobar comprobar algunas habilidades de visualización que me te sea me permite comprobar a través del molde porque con el molde el nombre lo dice modelo y una vez que modelo digo ya tengo tal vez una pirámide yo ya tengo un prisma este prisma tiene base triangular cuadrangular pentagonal no y me permite solamente eso en la en la otra por ejemplo de observación solamente más que afianzar la habilidad visual lo que le permite en la letra C es afianzar solamente el concepto el concepto de la visualización geométrica ¿por qué? porque estoy viendo las características de forma tamaño y nada más ¿ve? nada más tendría bien vamos caminando maestros vamos bien se me va se me va entendiendo o tal vez ya se cansaron y por ahí que van tomando su cafecito pero dígame si estamos bien si estamos bien a ver si han dormido el profesor ya los cansó tal vez ahí con tanto con tanta con tanto argumento ¿estamos bien maestros? ¿hay algún sí por ahí o un no por ahí? todo bien gracias maestro César maestra Sonia vamos bien vamos bien ahí veo a la maestra Lidia también que ya está incorporada con el grupo la maestra Cristina y vamos a ver qué pasa con este elemento que está acá vamos a ponerlo un poquito más chico vamos a ver sí 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 creo que se ve miren lo que dice en esta situación dice una docente observen una docente ha propuesto tareas con el propósito que los estudiantes apliquen la simetría de una figura respecto a un eje ¿no? aquí por ejemplo pueden hacer simetría axial muchos de estos casos les comparto antes de continuar muchos de estos casos ustedes los pueden llevar a la práctica o sea ya que están llevando pues este todo este trabajo llévenlo a la práctica y ustedes van a comprobar en muchos de los casos estas cosas que sí ocurren las casuísticas en realidad son vivencias que se han dado o se dan o se podrían dar y por eso es que hay que tomar en cuenta entonces ¿cuál es el propósito aquí? acá hay un propósito importante ¿qué cosa busca la docente? ¿qué cosa quiere? que los estudiantes quieren que los estudiantes miren apliquen apliquen la simetría de una figura respecto a un eje o sea en este caso lo que está buscando es que repliquen esta figura de la derecha a la izquierda y esta figura que está debajo arriba ¿no? estas tareas son similares a las que se muestran a continuación es lo que está buscando la maestra dice algunos de sus estudiantes han mostrado un buen desempeño al resolver esta tarea quiere decir que nos están confirmando que los estudiantes han hecho la réplica o han hecho el espejo ¿no? el espejo luego ¿cuál de las siguientes acciones? dice otra vez miren hoy estamos viendo esta palabra ¿cuál de las siguientes es más pertinente o es más adecuada que la docente proponga para que estos estudiantes sigan progresando en su desempeño? entonces lo que está tomando en cuenta es que dice algunos algunos de los estudiantes han mostrado un buen desempeño o sea nos dicen que algunos no te han dicho la mayoría ni todos hay que tomar en cuenta que aquí te están diciendo de algunos miren entonces el alguno no representa la mayoría algunos han mostrado un buen desempeño al resolver la tarea pero sin embargo te dicen ¿cuál de las siguientes acciones es la más adecuada para que esta maestra dice proponga que estos estudiantes sigan progresando en su desempeño? o sea ¿se refiere a quiénes? ¿a quiénes se refieren en esta tarea? ¿a todos o se refieren solamente a algunos? ¿a quién se está refiriendo la situación? ¿qué responden ustedes? a ver de acuerdo a lo que estamos viendo ¿a qué responderían? esta maestra quiere que todos sus estudiantes todos sus estudiantes progresen en sus desempeños o se está dirigiendo particularmente a aquellos estudiantes que han logrado avanzar en esta parte de la simetría axial a ver para algunos no dicen exactamente en este caso esta maestra va va a individualizar lo que a veces nos ocurre cuando vemos que hay estudiantes que avanzan hay estudiantes que ya se están desarrollando no hay que dejarlos que se aburran o sea no hay que dejarlos que mientras nosotros estamos tratando de ayudar a otros estamos tratando de tal vez retroalimentar a otros estudiantes entonces hay que aprovechar a estos estudiantes que ya avanzaron estos estudiantes ya están en camino entonces hay que darles algo más el darles algo más es para que ellos sigan sigan desarrollando o sigan en todo caso progresando como se dice acá en su desempeño entonces tenemos tres propuestas o sea hay tres propuestas que en este caso la docente puede hacer y ahora nos vamos a poner en el papel del docente o sea cada uno nos vamos a convertir en este docente o en esta docente y vamos a ver que frente a estos estudiantes que van alcanzando un buen nivel competitivo en el desarrollo que es lo mejor o sea como nos hablan de pertinencia que es lo más adecuado poder darles a ellos entregarles el pedazo de cartulina a ver de forma cuadrangular y pedirle que la doblen por la mitad y así doblada solicitar que dibujen una figura que ellos quieran y pedir que recorten la figura manteniendo la doblada la cartulina y luego pedir que desdoblen la cartulina y observen lo que se formó consideren que para estos alumnos de buen desempeño esta actividad podría potenciar más su conocimiento o tal vez si le entregamos un geoplano ahí está el tema de los clavitos que están en un plano con clavitos con ligas ¿no? le damos un geoplano para que con ligas formen un polígono luego pedir que construyan la figura simétrica de dicho polígono considerando un eje vertical u horizontal luego pedir que realicen lo mismo con otros polígonos consideran que a través del geoplano potenciarían más su desempeño o tal vez si le damos la hoja cuadriculada para que dibujen en ella un polígono luego pedir que construyan una figura simétrica de dicho polígono considerando un eje de simetría oblicu en cuál de las tres acciones porque las tres son válidas las tres acciones son válidas y que se puede hacer en el aula pero una de las tres va a potenciar va a potenciar aquellos que ya lograron hacer el eje de simetría horizontal el eje de simetría vertical cuál de esas tres acciones va a ayudar a que progresen o simplemente su estándar de aprendizaje alcance un nivel más competitivo ya el maestro Adelmo ya contestó bien maestro Adelmo el maestro Héctor también ha contestado ya vamos a ver maestra Jessy la maestra Jessy también está respondiendo vamos a ver si hay más respuesta la maestra Cristina creo me parece que también ha respondido ya vamos viendo vamos viendo ya y aquí viene algo importante el maestro Fran también ha respondido la maestra Sonia ya vamos viendo a ver vamos a a tener aquí una polémica interesante miren me encanta me encanta siempre cuando ustedes como maestros hacen esa respuesta porque están haciendo su ensayo todos vamos ensayando y quizás dentro de la percepción que yo voy apreciando o voy explicando ustedes van a ir sacando su conclusión entonces observen ahí ¿no? la maestra Gloria también gracias recuerden recuerden que este estudiante estos estudiantes estos o algunos de los estudiantes ya lograron esto ya lograron hacer esto ya lo lograron hacer acá ¿no? ya lo lograron hacer aquí o sea estos estudiantes estos algunos estudiantes ya han hecho esto ¿no? ya han hecho ya han hecho esto de acá ¿no? ya han hecho esto entonces como la profesora en este caso ha notado que ya son capaces de trabajar en forma horizontal en forma vertical la letra es para empezar a hacer simetría porque le damos la cartulina como comúnmente cuando empezamos el concepto de simetría axial la letra A es para eso por ejemplo para la noción si yo quisiera trabajar noción de simetría axial yo les doy esta actividad la letra A y ahí no estoy potenciando nada porque lo que estoy haciendo solamente es activar el proceso de lo que es la simetría axial en la letra B interesante lo del geoplano interesante porque de pronto los estudiantes relacionan lo que han hecho en la cuadrícula y lo llevan al geoplano pero lo ideal lo ideal es primero cuando se trabaja simetría axial lo ideal es trabajar la letra A por ejemplo con la cartulina cortar y ver el espejo y lo siguiente es trabajar geoplano trabajas geoplano con ejes verticales con ejes horizontales moviendo la liga estás luego representando lo que tienes en la figura y para estos algunos estudiantes para algunos estudiantes que ustedes están viendo lo dice la profesora ¿no? lo dice que ya han mostrado un buen desempeño al resolver la tarea o sea si lo ha hecho en la tarea quiere decir que para estos estudiantes el trabajar en el geoplano va a ser como decir regresar a un paso anterior a un paso anterior porque para llegar a hacer esa tarea que tienen ahí planteada en gráfica tienen que haber pasado primero por el geoplano y entonces potenciar o mejorar el desempeño volverlos al geoplano es como que el estudiante va a recrearse solamente en algo que ella conoce pero ¿dónde le proponemos el conflicto? y podemos decir que va a mejorar cuando en la hoja cuadriculada porque ellos han trabajado en hoja cuadriculada como ustedes ven ahí ya no vamos a dibujar vamos a dibujar un polígono y ese polígono ya no que ya no lo pongan ni horizontal ni vertical sino que ahora utilicen una línea diagonal y generen el espejo sobre esa línea diagonal eso significa el hecho de poder potenciar potenciar y que sigan progresando en el desempeño no sé si en ese aspecto coincidimos o coinciden conmigo en el argumento de que la letra C sería la más pertinente porque aquí va a ser una simetría de tipo oblicuo para algunos ¿se acuerda que hablamos de algunos? no de todos ¿estamos de acuerdo maestros ahí? a ver o tal vez algunos se quedaron con la letra B ¿quieren seguir afianzando argumentando la letra B? ¿qué pueden decir al respecto? a ver dígame por favor ¿válido el argumento? ya a ver vamos a ir revisando algunos de repente ya estamos estamos en todo caso argumentando la situación que se plantea ¿no? con un grupo de estudiantes por eso es que partimos de algunos porque se se refería a esta maestra se refería solamente a algunos ¿no? claro sí maestro Héctor o sea definitivamente tiene que ser dado bajo esta mirada o sea cuando decimos nosotros queremos que su desempeño mejoren o progresen en su desempeño a pesar de que tenemos ya un estándar y tenemos grupos de estudiantes porque todos a todos nos pasa esto a veces dejamos que el estudiante que ya terminó una actividad ya terminó un trabajo a veces lo dejamos sueltos es necesario algunas veces no todas las veces por si acaso algunas veces tener un plan de contingencia significa tener por lo menos una propuesta para estos estudiantes que ya pasaron esta fase ¿no? para que ellos se sigan potenciando sigan avanzando entonces tengan cuidado entonces en esta pregunta definitivamente ahí tenemos el caso resuelto ¿ya? vamos a ver ¿qué pasa acá? ya vamos a ver nos dicen acá una docente presentó a su sesión del registro de temperaturas máxima y mínima ya esto creo que estaba por acá vamos a ver si lo tenemos ya está sí acá está dice la docente presentó el registro de temperaturas máxima y mínima de una ciudad durante una semana quiere decir que en una ciudad bueno esta ciudad definitivamente no es no es Lima aunque Lima se parece un poco por el tema que está bajando la temperatura pero no vamos a tener estas temperaturas mínimas tampoco puede ser una temperatura en un lugar de la sierra puede ser bueno ya está le presenta el cuadro a los estudiantes ¿no? les presenta el cuadro le dice tenemos este registro de temperatura máxima y mínima en una determinada región una vez que ya se le presenta al estudiante le dice ¿no? a ver ah no esta ha sido la pregunta anterior ¿no? maestros esta ha sido la pregunta anterior vamos a pasarla si esta ha sido la pregunta anterior vamos entonces con la 7 a ver si esta fue la pregunta anterior que se ha colado el cuadro dice uno de los estudiantes miren acá no sé si se lee bien dice uno de los estudiantes pensó que si le sumara una cantidad de centímetros a unas dimensiones de la caja y le restara esa misma cantidad a otra dimensión el volumen de la caja se mantendría dice ¿no? luego llamó al docente y le compartió su forma de pensar dice profesor dice si yo aumento 2 centímetros a la altura de la caja para que mida 14 centímetros en lugar 12 centímetros y disminuyo 2 centímetros el ancho de la caja para que mida 6 centímetros en lugar de 8 centímetros el valor el valor del volumen no cambia porque lo que se aumentó en una dimensión se la quitó a otra entonces estamos viendo estamos viendo una casística de una acción de una acción que ha ocurrido en el aula ¿no? dice al escuchar la intervención del estudiante el docente desea brindarle una retroalimentación ya han visto en el caso anterior cuando se dio la retroalimentación pero miren este estudiante es lo que ha mantenido dice ¿no? dice si yo aumento 2 centímetros a la altura de la caja para que mida 14 en lugar de 12 dice aumenta 2 centímetros la altura de la caja para que mida 14 en vez de 12 o sea va a medir 14 y ya no 12 y disminuyo dice el ancho de la caja disminuyo el ancho de la caja en 2 centímetros para que mida 6 centímetros en lugar de 8 centímetros dice y el valor del volumen no cambia porque lo que se aumentó en una dimensión se quitó en la otra entonces definitivamente cuando pasa esto en el caso de los volúmenes siempre hay una alteración del volumen dice al escuchar la intervención del estudiante dice el docente brinda una retroalimentación vamos a ver pero si va a brindar una retroalimentación ¿en función de qué? ¿en función de qué? que le permita reflexionar sobre su error entonces ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas otra vez la palabra miren es la más adecuada escúchenme bien cuando ya vean la palabra pertinente siempre digan ustedes ¿qué es lo más adecuado que se va a hacer? ¿qué es lo más adecuado que vamos a aplicar? ahora nos vamos a poner en el zapato del docente ¿ya? recuerden ustedes para poder vivenciar o para poder en todo caso sacar adelante una clasística pongámonos en el lugar del docente o de la docente vamos a imaginar que un nuestro estudiante de nuestro colegio de una de nuestras aulas nos ha respondido así frente a una situación de algo que se ha planteado entonces ya vimos que definitivamente el volumen sí cambia pero ¿cómo le hacemos entender a este estudiante? a ver no todos nosotros nos vamos a poner en el papel de retroalimentadores y como retroalimentadores vamos a ver ¿qué es mejor hacer con este estudiante? pedirle que diga que el volumen ¿qué es el volumen? o sea preguntarle al estudiante esto a ver decirle a ver por favor dime ¿qué cosa es el volumen? y luego le dije calcule el volumen de la caja multiplicando las tres dimensiones el decirle al estudiante a ver ¿qué es el volumen? y le decirle vas a calcular el volumen y vas a multiplicar las tres dimensiones una pregunta previa ¿creen que con eso esos primeros tics ¿le estás ayudando a interpretar lo que ha hecho? ¿consideras que es pertinente hacer eso? y luego dice solicitarle que suponga que la diferencia entre el ancho y la altura de una caja para el epípedo es de dos centímetros luego preguntarle ¿qué sucede con el volumen de la caja si por ejemplo el ancho fuera diez y se le agrega dos y si la altura fuera doce y se le quita dos ¿consideran pertinente la acción retroalimentadora bajo esa lógica? o tal vez podríamos decirle al estudiante vamos a pedirle mejor al estudiante ¿qué tal si le pedimos? dice que mencione la medida de las tres dimensiones no está mal ¿no? no está mal decirle a ver ¿cuáles son las tres dimensiones? altura ancho y profundidad muy bien y las medidas luego de agregar y quitar esa cantidad de centímetros a dos de las dimensiones dice luego decirle amablemente que está en un error ¿es válido decirle al estudiante así? ¿es válido que en una retroalimentación decirle que está en un error? ¿será válido desde una acción retroalimentadora? recuerden que la acción retroalimentadora es una acción cálida es una acción bastante benevolente es una acción en la cual al estudiante lo hacemos sentir bien retroalimentar es una acción afectiva el estudiante no va a la mazmorra ni a un juicio sumario la retroalimentación es un tú a tú es un amigo amigo ¿no? en la cual el estudiante se siente protegido se siente respaldado y se siente motivado ¿no? en todo caso por eso es decir el hecho que tú ya le digas al estudiante uy y te has equivocado acá por ejemplo o te equivocaste acá esto no debiste hacer eso no es retroalimentación eso es juzgar lo que está haciendo el estudiante por lo tanto vamos a ir analizando si la B también podría ser empezó bien ¿ah? la letra B y la letra C dice pedirle que explique qué entiende por volumen ya es algo así como que pasó en la letra A ¿no? parecido qué entiende por volumen dice ¿no? y cómo se calcula en el caso de una caja con forma de paralelipípedo dice luego preguntarle si dado dos factores siempre que se agrega una cantidad a uno de ellos y se quita esa misma cantidad al otro el producto se mantiene constante finalmente solicitarle que compruebe si con las medidas dadas el volumen de la caja varía o no al modificar dos de sus dimensiones vamos a hacer una prueba luego una prueba de cómo se puede dar veo algunas respuestas allá ya veo algunas respuestas de la maestra Sonia del maestro Héctor del maestro Julián ya se están animando por dar respuesta ¿ya? pero ¿qué es más otra vez ¿no? ¿qué es más adecuado para que el estudiante pueda salir de ese embrollo salir de esta duda o tal vez de este sueño que él cree que está bien la maestra Gloria también está ahí planteando ¿no? está planteando su propuesta la maestra Adelmo también maestra Adelmo muchas gracias por el maestro Julián el maestro Héctor la maestra Sonia a ver ¿quién más se anima a dar una respuesta? ¿eh? es como decir ¿qué es más práctico? miren cuando yo ustedes retroalimentan yo retroalimento así ¿qué es más práctico? para que el estudiante entienda la retroalimentación tiene que pasar por un proceso reflexivo pero a la vez dinámico o sea dinámico con una acción bastante sencilla bastante práctica que permita que el estudiante se pueda dar cuenta que hay algo que debe mejorar y definitivamente la letra B que empezó bien ¿no? que empezó bien por ahí cuando le dice decirle amablemente que está en un error generará confianza en el estudiante hacia nosotros decirle amablemente te has equivocado ustedes creerán que la próxima vez que lo convoquen el estudiante querrá estar frente a ustedes entonces hay frases que cuando se trabaja la retroalimentación no puede no puede ver no puede darse ¿no? esto de acá decirle esta acción ya prácticamente invalida la acción retroalimentadora ahora entre la A y la C ¿qué pasa de que en la letra A decir ¿no? solicitarle que suponga que la diferencia de suponer no está mal hacerle una suposición pero sin embargo dice suponer que entre el ancho y la altura de una caja para el epípedo es de 2 centímetros luego preguntarle ¿qué sucede con el volumen de la caja si por ejemplo el ancho fuera 10 y se le agrega 2 y si la altura fuera 12 y se le quita 2 hacer una retroalimentación con ejemplos paralelos no está mal no está mal o sea es interesante la letra A pero entre la letra A y la letra C ustedes analicen ¿cuál de las dos se presta mejor a una a una reflexión del estudiante? o sea ojo no estoy descartando la letra A pero sin embargo en pertinencia ¿qué es más adecuado? ¿hacer hacer la acción A o hacer la acción C? porque una cosa es decirle al estudiante que es volumen y otra cosa es decirle que entiendes por volumen ¿me? y y de pronto todavía le dicen ¿y cómo se calcula? ¿me? cuando dicen ¿no? largo por ancho por profundidad o largo por ancho por altura ¿no? entonces en ese caso en ese caso la que mejor la que mejor en este caso cumple ese papel sería esta de acá la letra C ¿estamos de acuerdo maestros? ¿hay carpetazo o o hay alguna contraposición? a ver ¿qué dicen ustedes? ¿estamos bien? ya estamos bien bien maestra Lidia entonces se va entendiendo la idea y gracias por el ahí maestra Lidia maestro Rafael gracias por el sí también quiere decir que ahí vamos no sé me gustaría siempre también saber cómo van los demás ¿ya? vamos a ver vamos a cerrar con estos y las otras que van quedando igual en la siguiente sesión las vamos a ir resolviendo atención nos dicen acá que un docente plantea la siguiente situación a los estudiantes es lo que nos pasa a nosotros nosotros paramos planteando muchas cosas a los estudiantes y esas situaciones que planteamos algunas veces ustedes las pueden escribir miren las pueden escribir y las convierten en caso y caso que ocurre por ejemplo acá dice las medidas de las dimensiones de un rectángulo A dice de un rectángulo A son 3 centímetros y 4 centímetros le estamos diciendo que sus dimensiones son de 3 centímetros y 4 centímetros dice estas medidas se han duplicado y han formado un rectángulo B quiere decir que en el en el caso común el estudiante lo que era 3 se convirtió en 6 lo que era 4 se convirtió en 8 y luego dice ¿qué pasará con el área de rectángulo A luego de duplicar sus medidas entonces uno de los estudiantes acá está como nos ocurre muchas veces uno de los estudiantes dice levanta la mano y responde dice el área dice el área del rectángulo A es 12 centímetros cuadrados entonces el área del rectángulo B será 24 centímetros cuadrados es decir el área también se duplicará ¿qué pasará? entonces ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas? porque todo lo que hacemos con el estudiante toda intervención que hacemos con nuestro estudiante frente a una pregunta frente a una duda frente a una atención siempre es una acción pedagógica y otra vez miren lo que el día de hoy justamente hemos iniciado en esta primera sesión dice es pertinente para orientar la reflexión del estudiante acerca de su error sabemos que el estudiante ha cometido un retic-toc sabemos que el estudiante ha cometido un error pero lo que no se debe hacer y cuidado con las casuísticas maestro cuidado cuando ustedes ven en una casuística donde el maestro habla que le hace notar el error le hace saber el error esa alternativa está descartada totalmente descartada porque no se puede en una acción de retroalimentación en una acción reforzadora jamás se le puede decir al estudiante te hace equivocado tienes este error sabemos que está en el error pero lo que tenemos que hacer con ellos es tratar de establecer un contacto una relación muy cálida muy horizontal que permita que el estudiante se dé cuenta con las acciones que estamos nosotros activando entonces recuerden que si si en uno de los casos dice que se ha duplicado por ejemplo uno vale 6 el otro vale 8 va a ser 48 el otro vale 12 pero para el estudiante considera de que se ha duplicado solamente el error entonces ¿qué hacer? hacemos la acción hacemos la acción A la acción B o la acción C ahora ojo vuelvo a repetir cualquiera de estas acciones sí se puede hacer pero hay que ver en qué momento o para quién o de qué manera ha ocurrido el caso si nosotros le decimos entregamos cartulinas para que construya los rectángulos A y B interesante miren ahí está la parte vivencial le entregamos cartulinas para que construya los triángulos de 3 de 3 y de 4 y después tendría que construir el triángulo de 6 y de 8 centímetros dice haciendo uso de instrumentos de medida como la regla no está mala luego preguntar si las medidas de las dimensiones de rectángulo A se triplica qué pasará con el área si la medida de las dimensiones de rectángulo A se cuadriplica qué pasará con el área finalmente pedir que expliquen sus respuestas usando vocabulario geométrico pregunta 1 consideran de que se empezó bien pero no no creen ustedes que se salió de la acción de lo que tenía que el estudiante darse cuenta porque la idea retroalimentadora es que el estudiante se dé cuenta y en la letra A como ustedes se dan cuenta no responde a la pregunta del error cometido por el estudiante ¿ve? por lo tanto ahí descarto la letra A y en la letra B dice ¿no? le preguntamos ¿cuáles son las medidas de la dimensión del rectángulo A? el estudiante te va a responder estás haciendo la acción retroalimentadora ¿cuáles son las medidas de la dimensión del rectángulo B? el estudiante te va a responder dice ¿cuál es el área de ambos rectángulos? muy bien muy buena pregunta miren muy buena pregunta ¿cuál es el área de ambos rectángulos? dice ¿cuál de los dos rectángulos tiene mayor área? definitivamente te va a responder dice luego comentar que el área del rectángulo B se ha cuadriplicado respecto al área del rectángulo A miren ¿dónde está el error del docente? aquí porque el docente dice luego comentar o sea el docente no debió comentar el docente debió preguntar con respecto a la relación de áreas para que el estudiante el estudiante pueda responder pero el docente al decir que el área del rectángulo B se ha cuadriplicado con respecto al área del rectángulo A desde ahí ya la retroalimentación murió por lo que el resultado es 48 centímetros esto dice el docente y finalmente pedir que corrija su respuesta ¿creen que es adecuado la B? o sea quiere decir que en este caso para esta acción la B tampoco y la A tampoco por lo tanto vamos a leer la letra C dice pedir que haya las posibles medidas de las dimensiones del rectángulo B para que su área sea 24 centímetros por ejemplo ¿no? y que verifique si en todas las posibilidades ambas dimensiones se han duplicado con respecto al rectángulo A entonces lo estamos llevando a una situación de razonamiento en la letra CB lo está llevando a una situación porque el estudiante dijo que el rectángulo B es 24 centímetros cuadrados entonces ¿qué está haciendo el maestro o la maestra o qué estamos haciendo nosotros? luego estamos combinando a que con las dimensiones que ha utilizado el rectángulo B verifique si en algún momento podría salir 24 centímetros cuadrados este estudiante se va a dar cuenta que no es posible ve todas las posibilidades y se da cuenta que no es posible que salga 24 al haberse duplicado las dimensiones con respecto al rectángulo A y miren lo que va a pasar dice luego solicitar que duplique cada una de las dimensiones del rectángulo A y que encuentre el área de ambos rectángulos ahora si ve va a tener el área del rectángulo A y va a tener el área del rectángulo B ¿qué le decimos finalmente? que establezca la relación que existe entre esas áreas y ahí se va a dar cuenta el estudiante que definitivamente no es el doble tal vez a través de la división dirá el rectángulo B es cuatro veces más grande que el rectángulo rectángulo A y de esa manera y de esa manera la única respuesta en este caso para esta pregunta sería esta que está aquí a ver maestros ¿consideran que es la es lo más pertinente? claro claro maestro Héctor tomar en cuenta que en las casuísticas en las casuísticas cada vez que haya la acción retroalimentaria siempre va a ser buscar la reflexión del estudiante y que el estudiante a través de preguntas preguntas bastante precisas pueda darse cuenta de que algo no hizo bien pero nosotros los docentes no podemos decirle que no hizo bien nosotros los docentes no tenemos que decirle aplica la fórmula tal por cual no tenemos que hacerle preguntas y justamente las casuísticas que aparecen hay que tomar en cuenta que debe haber una acción reflexiva y una acción que luego el estudiante descombine a resolver la situación planteada bien a ver qué les pareció vamos a terminar aquí ya son las nueve de la noche vamos a tener alguna pregunta que quieran hacerme a ver igual si no les gustó también díganmelo con confianza qué les pareció la primera sesión se han divertido se han entretenido vamos a leer en todo caso si alguno no quiere tal vez este compartir a ver tenemos al maestro Héctor maestra Sonia maestro César Silvia Rafael maestra Gloria maestro Martín todos los maestros son hay algunos maestros que son que no son de Lima que están fuera de Lima están en otro lugar sería bueno ir conociéndolos para poder tener alguna mirada para también ir construyendo situaciones situaciones de casuísticas tomando en cuenta las regiones sería bueno saber saber es bueno saber desde dónde de dónde están ustedes conectados porque se busca que también en la construcción de casos que me permita construir otros casos pueda yo acercarme tenemos desde Arequipa Chivay estamos de Cusco Puno tenemos Huancayo también Pucalpa muy bien tenemos maestros también del Callao San Martín entonces me va a permitir poder poder tener aperturas de casos relacionados a estos lugares también recuerden que en la prueba general vamos a a ver van a ver casos que se se limiten por ejemplo a situaciones de grupos pequeños de estudiantes bien tenemos también al maestro Rafael de Ica el maestro Héctor del Callao maestro Rides de Pucalpa el maestro Delmo desde San Martín maestro Fran de Huancayo maestro César de Puno Cusco Arequipa ya muy bien yo les agradezco que compartan desde donde están conectados y me agradaría en todo caso saber si ha sido de su satisfacción bien maestro Martín desde Lambaye que también tenemos al maestro Martín qué les ha parecido la primera presentación algo que se pueda mejorar es bueno escucharlos si pueden comentar o en todo caso no sé si está si está dentro de la de las expectativas las que ustedes están esperando de este curso ¿no? sería bueno saber porque la idea es también escucharlos ¿ya? gracias maestro Fran muchas gracias maestro Fran vamos avanzando entonces ¿eh? si no hay alguna opinión aparte sería bueno en todo caso este ya reunirnos este en el próximo en el próximo capítulo que es la otra semana y ahí pues voy a voy a seguir preparando otros materiales cada semana tendremos más materiales este más parte introductoria de conceptos y después de los conceptos vamos a ir viendo también el tema del rigor matemático con algunos casos y lo importante es que ustedes se vayan se vayan empapando ¿no? con todo esto a veces ocurre que hay maestros que están por ejemplo siempre en el primero y segundo de secundaria y de pronto vienen preguntas estas de geometría analítica de trigonometría o a veces hay maestros que están en la parte de cuarto quinto y vienen situaciones que tienen que ver con estructuras racionales y racionales y todo eso vamos a tratar de combinar para que ustedes tengan de forma general un material que siga potenciando su trabajo en realidad para ser la primera vez todo un gusto un placer poder compartir este espacio y ya será pues hasta el próximo capítulo el próximo miércoles a las 7 de la noche muchísimas gracias buenas noches y maestro muy buenas noches gracias buenas noches igualmente a todos los maestros muchas gracias excelente profesor agradecerle por la ponencia está muy bien explicado todos los casos si está todo ok está muy bien para que se ha entendido su explicación paso a paso en todos los casos que ha tratado el día muchas gracias gracias maestro gracias igualmente gracias a cada uno de ustedes y con toda la confianza del caso siempre que ustedes consideren algo necesitan reforzar díganlo porque la idea que a partir de agosto que vamos a tener dos veces por semana es tratar de dar toda una maratón se va a programar por ejemplo las pruebas estas de simulacros en las cuales ustedes se van a ir midiendo se van a ir viendo que hay que seguir potenciando pero lo ideal es que yo tengo un trabajo muy dirigido en el sentido de no buscar un tema de memoria que a veces algunos maestros consideran memoria la memoria no puede pasar frente a casos que son vivencias y las vivencias tienen que darse en ponernos en ese zapato yo siempre le digo cuando vayan un momento al examen todo lo que es casuística es meterse al aula pensar que ustedes son los maestros pensar que ustedes tienen que solucionar ese caso con los estudiantes y es una de las formas bajo la bajo el enfoque que se está presentando solamente como orientar para que puedan ustedes seguir avanzando y como pasó pues ya con los grupos que han ocurrido en otro momento que les ha ido bastante bien porque se han sentido parte del del caso nosotros cuando tengamos un caso métanse al caso o sea si es un si es la maestra la maestra María todos nos convertimos en la maestra María si es el si es el maestro José todos nos convertimos en el maestro José o sea eso es lo que es válido para que ustedes vayan creciendo o sea no se sientan ajenas así que maestro es un gusto de compartir muy buenas noches Dios los bendiga pues y de acá el Lima un fuerte abrazo y hasta la otra semana cuídense mucho buenas noches y hasta la próxima Gracias.